Que aparezcan todos esos muchachos que escriben trabalenguas, que escriban uno, lo graben, lo suban, metaguen, que yo lo voy a copiar y lo voy a subir en mi plataforma para que usted también se haga famoso y sea otro rey de los trabalenguas. Yo sé que hay muchos muchachos que les gusta esto porque esto ejercita la mente. Le voy a hacer mi más reciente. Ojalá que el que usted haga sea también cristiano. Dice así. Yo sé que no soy perfecto ni muchas veces correcto, pero tengo un Dios perfecto que pone al hombre correcto. Por eso no te contesto cuando tú me escribes un texto que está fuera de contexto, condenando mis afectos que a Jehová le manifiesto. Y en esto si soy honesto, mejor que te te quieto porque seguiré con esto. Él es mi único pretexto de vivir a tiempo completo obedeciendo, pero inquieto, ejercitando mi intelecto. Eres el creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ella también lo creaste tú. Eres el padre de amor, de esperanza, fe, de luz. Tú solamente para adorarte es que yo quiero vivir porque siendo un Dios tan grande tiene cuidado de mí. Padre, ayúdame a seguir exaltando tu grandeza y poniendo como ejemplo que tú cumples tu promesa, poniendo mi luz arriba, no debajo de la mesa. Recojan que el viejo está en la calle. Yo que no tenía nada, tú me enseñaste de todo, con tenerte tengo todo, no me hace falta nada. Yo no ando detrás de lana ni de mérito de aquí. Tengo a Dios y lana y mérito son los que andan detrás de mí. No fue que yo hice en Dios, fue Dios que me hizo a mí, el mismo que te hizo a ti. El que todos adorarán, todas rodillas doblarán, toda lengua confesarán y eso mis ojos lo verán.